Líderes del estado están discutiendo sobre el futuro de los cerveceros y si se mantendrá el equipo de béisbol en Milwaukee. Nuestro reportero Víctor Jacobo nos acompaña aquí en el estudio para compartir esos detalles. Adelante, Víctor. Así es, Monse. Los cerveceros están trabajando con los legisladores del estado para mantener el equipo en Milwaukee. El equipo está pidiendo dinero para renovaciones en el American Family Field, diciendo que si no consiguen los fondos, podrían dejar Milwaukee al final de su contrato en el 2030. Hoy el gobernador Tony Evers anunció que su presupuesto estatal incluía el gasto de 240 millones de dólares de Superavit, previsto de casi 7 billones de dólares para garantizar que las autoridades puedan cumplir sus obligaciones de alquilar con los cerveceros. El gobernador dijo en una declaración que usando el dinero se mantendrán aquí puestos de trabajo bien pagados y de apoyo a las familias, además de garantizando que los cerveceros permanezcan aquí en Milwaukee. El presidente de la Asamblea, el republicano Robin Vance, publicó una declaración reaccionando a eso hoy, diciendo que republicanos y demócratas trabajaron juntos durante una situación similar con los Bucks de Milwaukee, pero que estaba decepcionado con el gobernador Tony Evers y lo que él dijo por no avisar a los republicanos. Añadió que espera trabajar con demócratas para abordar el asunto. El presidente de las operaciones comerciales de los brewers, Rick Schlesinger, dice que espera trabajar con los legisladores para mantener el equipo aquí en Milwaukee en el futuro. Ahora, esto es parte del gran presupuesto del estado. El gobernador presentará su presupuesto en completo mañana en el Capitolio en Madison. Por ahora, reportando en el estudio, Víctor Jacobo, Terramundo, Wisconsin, Monse.